Atención, mucha atención, la ONU exige que Israel abandone las tierras bíblicas mientras la magnitud de las explosiones de Hezbollah altera Oriente Medio. Jerusalén, Israel Por segundo día consecutivo, explotaron aparatos electrónicos pertenecientes a miembros de Hezbollah, lo que provocó pánico en Líbano. Mientras tanto, en el contexto del conflicto de Israel contra Hamás en Gaza y Hezbollah en el Líbano, las Naciones Unidas votaron el miércoles por abrumadora mayoría que Israel debe abandonar las tierras bíblicas de Judea y Samaria, incluida parte de Jerusalén, y entregarla a los palestinos. Por segundo día consecutivo, explotaron aparatos de comunicación pertenecientes a miembros de Hezbollah, una organización iraní aliada, y el miércoles se informó de que más de 30 personas murieron y 450 resultaron heridas. Se escuchó una explosión durante el funeral de una persona que murió el día anterior. El martes explotaron busca personas que hirieron a miles de personas. Al día siguiente, se trató principalmente de walkie-talkies. La aterradora ola de explosiones ha paralizado a Líbano. Hezbollah culpó a Israel de las explosiones y prometió que la nación judía pagaría por ellas. Hashem Shafirin, del Consejo Ejecutivo de Hezbollah, declaró, Este castigo seguramente llegará por voluntad de Dios Todopoderoso. Lo que no comprendemos es a cuál Dios se refiere Hashem Shafirin, porque el mismo Allah que ellos llaman Dios no es el mismo Dios de Israel. El Dios de Israel es el Dios Todopoderoso, el cual dice en su palabra, No se dormirá el que guarda a Israel. Con plot iraní para eliminar a los líderes de Israel. Tras las explosiones en el Íbano, Israel anunció que había desbaratado un complot iraní para eliminar a los principales líderes israelíes. La policía y la agencia de seguridad Shimbeth publicaron un comunicado conjunto el jueves en el que revelaban que habían arrestado a un ciudadano israelí que Irán había reclutado para promover los asesinatos del primer ministro Benjamín Netanyahu, el ministro de defensa Joab Galant y el jefe del Shimbeth Ronenbar, junto con otras figuras de alto rango. El presunto asesino fue presuntamente introducido de contrabando en Irán dos veces y recibió un pago por llevar a cabo misiones. Israel cambia el enfoque militar hacia Hezbollah. Los líderes israelíes ahora insisten en que es hora de concentrarse en la lucha contra Hezbollah y poner fin a sus ataques casi diarios que han obligado a más de 60.000 residentes del norte de Israel a abandonar sus hogares. Devolveremos a los residentes del norte de forma segura a sus hogares, afirmó Netanyahu, mientras que Galant indicó, estamos desviando fuerzas, recursos y energías hacia el norte. El analista de Oriente Medio, David Dow, sostuvo que los esfuerzos diplomáticos no han logrado poner fin a la amenaza de Hezbollah, por lo que el ejército de Israel debe hacer el trabajo. Lo que parece que queda es algún tipo de acción militar para hacer retroceder a Hezbollah de la frontera para degradar sus capacidades militares, y creo que estamos empezando a ver a los israelíes cambiar esa postura. Mientras la atención de las fuerzas de defensa de Israel pasa de Gaza a Líbano, las familias de los rehenes retenidos en Gaza se preocupan de si jamás los liberará alguna vez. Jonathan J. Colchan, el padre de un rehén estadounidense, admitió, Nuestro mayor temor es que nuestros seres queridos, ya sean los que aún pueden estar vivos o los que ya han sido eliminados, nunca regresen a casa. La ONU exige que Israel abandone las tierras bíblicas de Judea y Samaria. La ONU exige que Israel abandone su hogar bíblico de Judea y Samaria, Cisjordania y Jerusalén Oriental en los próximos 12 meses. La votación fue de 124 a 14. ¡Atención! ¡Mucha atención! Si se promulga la resolución, obligaría a más de 500 mil israelíes judíos a abandonar sus hogares en la tierra que la Biblia dice que Dios le dio hace miles de años. La mayoría de los judíos israelíes no creen que estén ocupando ilegalmente lugares como Silo, Betel, Hebrón, Kiryat Arba y la ciudad vieja de Jerusalén, donde una vez estuvieron los templos judíos. El Consejo de Seguridad de la ONU quiere reunirse el viernes para una reunión de emergencia en vista de las explosiones en el Íbano. La Asamblea General de la ONU pide la retirada de Israel. ¡Mucha atención! Escuchemos a continuación las palabras del hermano Josué Zúniga sobre a quién pertenece Israel. Lo que está sucediendo en el Medio Oriente es un motivo para que nos sentemos y prestemos atención y debería impulsar a los creyentes a orar por Israel. Una señal espiritual positiva emociona el corazón de cada estudiante de la profecía bíblica. La palabra de Dios indica que, en los tiempos del fin, algunos de los misterios profetizados hace mucho tiempo se aclararán. Si abrimos nuestras Biblias para mirar a Israel, su palabra profetiza acerca de su tierra en los últimos días. Las Escrituras nos dicen los tipos de eventos relacionados con el Estado Judío que serán un cumplimiento de la profecía bíblica y las cosas que le sucederán a Israel como le suceden a cualquier otra nación. Algunos medios dicen que Israel se acerca a su fin y que muchos israelíes están comprando tierras en América del Sur y abandonando Israel porque Irán responderá con puño de hierro a cualquier ataque. Hace 16 años, el líder supremo iraní, Ali Khamenei, había predicho que Israel no sobreviviría 25 años más y que el propio Israel ahora ha llegado a la misma conclusión. Hassan Zadegh afirmó que muchos israelíes están comprando tierras en Argentina y Chile y que 850 mil israelíes ya han abandonado Israel. No, amigo. Hay un propósito de Dios en toda esta situación y no creo que los judíos abandonen su tierra prometida. Israel seguirá existiendo porque Dios así lo desea. Amigos y hermanos, estamos tan cerca del rapto y tan emocionados de volar que podemos tender a ayudar a Dios un poco y hacer avanzar las manecías de su reloj. Pero eso no funcionará. Antes que el rapto suceda, hay requisitos que deben cumplirse antes que el reloj de Dios pueda avanzar. Conocer la diferencia entre lo profético y lo profano, eventos comunes no relacionados con las Escrituras, puede ayudarnos a estar preparados para cuando las palabras de los profetas realmente comiencen a cumplirse. El caos que se está gestando en el Medio Oriente es un marcador del fin de los tiempos o un periodo de la escatología bíblica que señala la venida de Jesucristo. Las Escrituras sirven como línea de tiempo de lo que está sucediendo en Israel. Esta línea de tiempo también predijo un momento en el que Israel enfrentaría una gran oposición. Cuando jamás planeó ese día, no estaban leyendo Levítico ni estudiando el jubileo. Estaban guiados por las fuerzas espirituales oscuras. Las mismas fuerzas que han estado tratando de borrar al pueblo judío de la faz de la tierra durante cuatro mil años. Lo único que esto revela es que lo que dice la Biblia es verdad. El mal es real y es realmente específico. ¿Por qué Satanás está tan empeñado en destruir al pueblo judío? Porque el pueblo judío fue llamado a existir por Dios para ser testigo de su realidad y los vasos de su propósito. El Señor le dio al profeta Daniel un tremendo acierto y previsión, lo que le permitió interpretar sueños, leer escrituras extrañas y ver el futuro lejano. Daniel fue el único hombre en las escrituras que recibió una biografía extensa que no demuestra grandes fallas o defecto de carácter. Pero a pesar de su gran discernimiento, estaba perplejo por algunas de las profecías que estaba registrando. En el tercer año de Ciro, rey de Persia, un mensaje fue revelado a Daniel por cierto hombre vestido de lino y ceñido con un cinturón de oro. Juan describió la aparición de Jesús de manera muy similar en Apocalipsis 1, 12 al 16. Así que creemos que esta es una aparición preencarnada de Cristo. El cuerpo del hombre era como verilo, su rostro brillaba como un rayo y sus palabras eran como el sonido de un tumulto. Le describió a Daniel el alcance de la historia humana que conduce al tiempo del fin, pero le advirtió que ocultará estas palabras y sellará el libro hasta el fin de los tiempos. Una pista sobre el tiempo del fin está contenida en ese mismo versículo. Muchos correrán de un lado para otro y se incrementará el conocimiento, o sea, la ciencia. Daniel, el gran intérprete y profeta, estaba perplejo. Admitió. En cuanto a mí, escuché, pero no pude entender. Así que dije, mi señor, ¿cuál será el resultado de estos eventos? El hombre respondió, anda Daniel, porque estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán purificados, emblanquecidos y refinados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos comprenderá, pero los entendidos comprenderán. Cuando Isaías y Daniel profetizaron sobre Israel, no estaban preocupados por el conflicto árabe-israelí, ni tampoco dieron alguna pista sobre este conflicto específico en sus profecías relacionadas con el pacto. Cuando Daniel 9.27 fue escrito, los judíos no tenían problemas árabes-israelíes. Los árabes no estaban impugnando el derecho del Estado de Israel a existir, ni tampoco existían los refugiados palestinos. Lamentablemente, muchos cristianos ignoran o desestiman por completo la profecía del Salmos 83 como el medio viable para que Israel pueda alcanzar la paz en el Medio Oriente. Este Salmo predice que el conflicto árabe-israelí termina en una guerra que Israel gana. Hace 60 años, el Líbano, Siria, Irak, Jordania, Egipto, Libia, Arabia Saudita, todos atacaron a Israel al mismo tiempo. La gente siempre se sorprende mucho al saber que la profecía bíblica revela nueve conflictos en los tiempos del fin y que Armagedón se relaciona sólo con uno de ellos. Algunos señalan que la guerra descrita en el Salmo 83 será la primera guerra de los tiempos finales. Todas las naciones nombradas en este Salmo son las que hoy tienen una frontera común con Israel. Líbano, Siria, Jordania, Egipto y Gaza. Un punto muy importante para recordar es que la guerra de Gog y Magog no es la misma con la del Salmos 83. ¿Por qué? Porque Salmo 83.4 declara que el propósito de la guerra que describe es destruyámoslo para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Para que el conflicto entre Israel y Jamás se convierta en la profecía del Salmo 83, faltaría que se confirme porque tienen que suceder otros conflictos dentro del que ya está. Tendría Israel que derrotar totalmente a los palestinos, a Egipto, el Líbano, Jordania y Siria. Si eso llegara a suceder, entonces se viene la guerra de Ezequiel 38 y a pesar que Israel perderá esa batalla, Dios los librará. En la guerra del Salmo 83, el conflicto es con los árabes a excepción de Arabia Saudita. Pregunto, ¿se cumplirá el Salmo 83 en este conflicto sirviendo como el evento que traerá un breve tiempo de paz a Israel? Zacarías 8 habla sobre la paz y la tranquilidad en Jerusalén bajo el gobierno de Cristo. Los niños jugarán sin temor en las calles, las personas no tendrán sus vidas truncadas por la violencia y otras naciones incluso vendrán a Jerusalén para aprender los caminos de Dios. Pero por ahora, la lucha de Israel como nación se torna oscura. Cuando Israel se convirtió en una nación en 1948, los refugiados palestinos se establecieron en dos áreas, la Franja de Gaza y Cisjordania. La Franja de Gaza es una franja de tierra estrecha de 25 millas que bordea el mar mediterráneo, Israel y Egipto. Durante varios años, Egipto controló esta estrecha franja de tierra, pero la franja estuvo bajo la ocupación israelí durante la Guerra de los Seis Días de 1967. Durante muchos años, los colonos judíos vivieron en la Franja de Gaza junto a los palestinos. Sin embargo, en el año 2000, los palestinos comenzaron un levantamiento violento que resultó en la vacante de Israel en Gaza en 2005, eliminando las fuerzas militares y casi 10.000 colonos judíos. En ese momento, la autoridad palestina tomó el control total de la Franja de Gaza. ¿Quién eliminó a casi 10.000 judíos? Los palestinos. Sin embargo, en el 2006, Hamas ganó las elecciones y en el 2007, posteriormente expulsó a la autoridad palestina controlada por Fatah, tomando el control completo de Gaza, sin elecciones desde entonces. Esto es significativo porque, a diferencia de la autoridad palestina, que todavía gobierna Cisjordania, jamás no reconoce el derecho de Israel a existir. Y pregunto, ¿revela la Biblia la verdadera razón de toda esta lucha? ¿Y cómo finalmente terminará? Algunos opinan que los orígenes del conflicto se remontan a unos 400 años, cuando un hombre llamado Abraham, cuyo nombre Dios se lo cambió a Abraham, tuvo dos hijos, Ismael e Isaac. Y aunque han pasado miles de años, la animosidad entre estos dos medios hermanos no se ha curado. Observe lo que Jacob predijo sobre los descendientes de su hijo Judá en el tiempo del fin. Cachorro de león es Judá. De la presa subiste, hijo mío. Se encorvó. Se echó como león. Así como león viejo. ¿Quién lo despertará? Génesis 49.9 Esto podría describir cómo Israel, al igual que un león, se levanta rápidamente cuando se le provoca. Este conflicto actual no es el primero para la nación de Israel, ni será el último. Este antiguo odio entre los descendientes de Ismael e Isaac continuará hasta el regreso de Jesucristo. Y el verdadero punto focal es la ciudad de Jerusalén. Ningún otro lugar en la tierra ha sido la causa de más guerras que Jerusalén. ¿A quién pertenece la tierra de Israel? Usted tiene que saber que Israel tiene derecho santo a la existencia y a poseer la tierra de Israel. ¿Quién es el verdadero dueño de la tierra de Israel? La respuesta se encuentra en la palabra de Dios y se puede rastrear hasta el tiempo de Abraham. Dios envió a su ángel y le dijo a Abraham que sería padre de una gran nación. Génesis 15.4 Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Esta noticia asombró a Abraham. Recuerden que Sarai, Sara, no podía tener hijos y era muy avanzada de edad. Pero a la esposa de Abraham se le ocurrió ayudar a Dios. Así que le pidió a su esposo Abraham llegarse a su sierve egipcia Agar y que tuviera un hijo con ella, lo cual era una práctica común en aquellos días. Así que Abraham durmió con Agar e Ismael fue concebido y nació. Un tiempo después, tal como Dios lo anunció, la esposa de Abraham quedó embarazada y nació Isaac. Así que el pueblo de Israel desciende de Isaac y el pueblo árabe desciende de Ismael. Pero, ¿a quién le pertenece la tierra de Israel? La controversia política más grande de este siglo se basa en esta pregunta. Los árabes dicen que la tierra les pertenece, que han vivido en ella por siglos, mientras los judíos andaban dispersos por todo el mundo. Israel tiene asegurado el título de la tierra que posee. Nunca, bajo ninguna circunstancia, lo ha perdido. Salmos 89-28 Para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades. Mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Bendito sea el Señor por su pacto con su pueblo Israel. Que Dios le bendiga. Desde Honduras para el mundo, transmite Jazz Productions. Quédate en sintonía de nuestra programación. Gracias por ver el video.